Bien, estamos de vuelta, son las 5.28 de la marugada de este jueves 14 de marzo. Ahora nos vamos con los periódicos, vámonos a la prensa nacional, comenzando con el decano Listín Diario. Dice, la ONU usará el país como puente aéreo, llevarán ayudas humanitarias a Haití. Esa es la información y la foto principal del periódico Listín Diario. Cientos de personas entristecidas buscan ayuda psiquiátrica o psicológica, dice el periódico. Además, ahora la ONU operará como una empresa pública. También nos hablan de la seguridad vial, que en este momento está en una situación muy, muy delicada, con el tema de los tapones, eso es parte incluso del tema de la salud mental. Decía un psiquiatra recientemente, los tapones, y no llega a su casa encojonado, como decimos en buen dominicano. Esa, entre otras informaciones, en portada en el periódico Listín Diario de hoy. Continuamos con El Caribe. En el periódico El Caribe, la Junta Central Electoral le da la razón a partidos sobre fondos. Participación ciudadana pide parar la semanal. Órgano electoral está de acuerdo con que se le ascienden más recursos. Su oposición somete ante el Tribunal Superior Administrativo a Hacienda y Presupuestos por Dinero. Paliza dice que Abinader conoce los plazos sobre las inauguraciones. En la foto de portada se ve al presidente en la semanal con la prensa. El teleférico mejorará la movilidad en Santiago. Además, Milka Santana lucha por una mejor niñez. En Llamasá fundó la escuela Perfecto Laps sobre Tecnología. Subsecretario de Estados Unidos de Logia Democracia de República Dominicana. José Fernández del Departamento de Estado destaca al país, ofrece crecimiento y prosperidad que beneficia a todos los ciudadanos y valora la lucha contra la corrupción. El gobierno mantiene las apuestas de concentrar las instituciones y más de 27 mil estudiantes especiales en las aulas. Desacuerdos dificultan la transición en Haití. Esos son los titulares del periódico El Caribe. Veamos qué tiene. El día de hoy día que nos dice que el canciller dominicano ve incierto el desenlace de la crisis haitiana. Hablamos de Roberto Álvarez que anuncia un corredor humanitario para solicitudes de apoyo en evacuaciones diplomáticas. Además, cocaína por tonelada, dice agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, caminan entre empaquetados de más de una tonelada de cocaína incautada en el este del país. PNUD, que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice, coloca al país en índice de desarrollo medio. Advierte que el progreso desigual está dejando atrás a los pobres. Además, Colegio Médico Dominicano no descarta salir a las calles en reclamo y Putin enviará tropa a la frontera con Finlandia. Partidos de oposición recurren al TSA, que es el Tribunal Superior Administrativo, en reclamo de fondos. Y Carl Anthony Towncrum sale muy bien de la operación sometida ayer, una cirugía que tenía muy preocupada o que tiene muy preocupada todavía a Minnesota, con miras al futuro de este hombre, que es de los más importantes en el equipo, que está en los primeros lugares en la Conferencia del Oeste en este momento. Informaciones en el periódico El Día. Continuamos, Elías, con el Diario Libre. En el periódico El Diario Libre, Ariel Henry dice que es el único que puede nombrar el Consejo de Transición objeta a entregarle el país a Jimmy Serizer, alias Barbecue. Estados Unidos afirma que respalda a Michel Boisvert. La ONU pide a República Dominicana que pare las deportaciones de haitianos. Ahí en fotos deportados se ve una crisis en Puerto Príncipe. Parecía haber comenzado a encontrar el camino de una solución luego de la decisión de Garicón de conformar un consejo presidencial. Y la posterior renuncia de Ariel Henry como primer ministro. Sin embargo, las cosas parecen calentarse nuevamente. República Dominicana con nivel alto en índice de desarrollo humano. Esos son los titulares del periódico El Diario Libre. Veamos qué tiene. El nuevo diario que nos habla del debate que estuvimos comentando en la primera parte del programa de la candidatura a diputados de la circunstancia número 2 del Distrito Nacional. También dice que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos pide a la ONU cumplir su resolución sobre el tema de Haití. El PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD elevan ante el TSA, que es el Tribunal Superior Administrativo, recursos contra gobierno en reclamo de fondos de campaña. Además, nos habla el periódico El Nuevo Diario sobre la resolución de la Junta Central Electoral sobre el próximo proceso electoral que enfrenta a legisladores. Esa, entre otras, informaciones en portada en el periódico El Nuevo Diario. Nos vamos ahora con los digitales. 7dias.com.do 7dias.com.do Dice que el gobierno de la República Dominicana facilita evacuación de diplomáticos y familiares a Haití ante la inminente intervención de una fuerza multinacional. Gilbert Gómez seguirá como dirigente del Licea. Y policía identifica a responsables de herir agentes en San Pedro de Macorís. Se establecerá puente aéreo sobre la República Dominicana para llevar ayuda a Haití por la ONU. Natalia Jiménez recomienda al periodista informarse tras preguntas. Abinadir inaugurará el próximo domingo Teleférico de Santiago y Abel Martínez critica que Haití ha alcanzado su punto más crítico. Transferirlo a educación lo que será un golpe definitivo. Esos son los titulares del periódico 7dias.com.do Veamos qué tiene. Proceso.com.do Natalia Jiménez es una cantante española, mexicana que tuvo aquí una impresionante actuación en los Juegos de los Premios Soberanos. Tremenda esta muchacha. Eddie Olivares considera sugerencia del PC con la semanal PCS Participación Ciudadana atenta contra libertad de expresión. Hipólito Mejía califica denuncias sobre uso de recursos del Estado como costumbre en el país. Y además, vicepresidenta, inaugura nuevas áreas del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. concluimos con los diarios. Por aquí está Don Freddy Sandoval, que viene por ahí con las internacionales. Antes tenemos los deportes, pero después de la pausa.